Bailas en la cuerda floja, en la lluvia no te enojas, así es el amor. Vas al fondo del vacío, los minutos son un siglo, es el desamor. De la mano vas con uno, confías y cierras los ojos. Lo da todo por seguro y terminas andando con el otro. Del amor al desamor hay un solo paso, gotas de dolor se hacen un abrazo y otra vez vuelves a caer. El amor y el desamor los divide un hilo, vuela sin querer del calor al frío que es tan cruel. Porque nunca llegas a aprender.